¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de La Hora del Code Show Y la gente habló, la gente se manifestó en los likes del video pasado Estamos a nada, a nada de llegar a los 3000 likes lo que pedimos en ese video para poder subir otro Siempre aprendemos cosas nuevas, formas nuevas de expresarse de los españoles Y siento yo que algunas ya las conocemos, pero nos da gracia repetirlas, ¿sabes? Y luego me gusta que la gente como quiera en los comentarios se manifieste diciendo Oye, pues yo uso esta, o también se puede utilizar esto También me gustaría que ustedes si tienen algunas frases made in Spain Lo comenten en los comentarios, ya hemos hecho un video en el que reaccionamos a sus comentarios Háganlo también en este video y pues también podemos hacer uno próximo Vamos a hacer que la meta de este video también sean 3000 likes, ¿qué te parece? Sí, pero dejen su like, o sea, en cuanto estén viendo esto y lleguen a esta parte Dejen su like porque hasta que no lleguemos a los 3000 no vamos a sacar otro video Así es, así que vamos a dejar la meta 3000 likes y subimos otro de este tipo Y vamos a empezar con el primero, te parece si tú empiezas y yo ya veo el que sigo Ok, en otros países es, ¿puede dejarme pasar, por favor? O sea, muy educadamente, ¿sabes? Siempre la cortesía Pero en España, en España son más directos, ¿sabes? Digo, bueno, no queremos decir que no sean educados, ¿verdad? Pero es una forma de decir cómo se puede decir En España son directos Sí Quita coño Literalmente, quita coño No estorbes Quita coño, así, Andy, como, no estorbes, ¿verdad? No estorbes, quita coño Quita coño Me gusta mucho eso Eso sí, sí Suena brutal, ¿sabes? Suena como, eh, no me estés estorbando No tengo tu tiempo Ok, en otros países puede ser, me refiero a No sé, puede ser, me refiero a En España, en plan Aquí es más complicado ¿Cómo que en plan? Yo siento que es la forma de decirlo Es como, en plan Alargando la palabra En plan Ah, ok Ok, ya, ya La forma en la que me lo explicaste ya me ayudó un poco Pero, pues, tendrás razón Sí, es como me refiero a En plan Ah, ok, ok, ok En México eso no se usa casi, ¿verdad? Puede ser, o sea O algunas personas, depende de la persona Pero sí, sí Lo veo posible A ver, en otros países es Sí Sí a secas En corto, sí Normal, en corto Bueno, acá en México es en corto Ok Pero en España se dice de una De una De una Vamos a hacerlo de una No, es como, eh ¿Quieres ir para allá? De una De una ¿Tú crees? Yo digo que sí, ¿no? Yo siento que Puede llegar a ser así Pero yo lo usaría más como de Que se haga ya de una O sea, yo me refiero a que Es como si te preguntan ¿Quieres esta bebida? De una De una vez Me la agarro acá Puede ser una Una abreviación de Igual la gente nos puede ir comentando Si estamos en lo cierto En otros países puede ser Es suspendido No, 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 no No sé qué puede llegar a ver aquí Es suspendido Ok Y en español es Nada que el profesor es un Cabrón, voy a decirlo Y me tiene manía Ok Es suspendido es Me ha suspendido, ¿no? Es como volver a repetir una Una materia Ah, ¿sí? ¿En España? Yo creo que sí A lo que yo he visto Lo que tú sabes Es suspendido Es volver a repetirla Yo siento que sí No es como que Te suspendo por un mes Entonces Ya como que subimos de nivel Con las frases Pero nada que el profesor Es un cabrón Me tiene manía Es eso de que El profesor la tiene en contra de mí No sé, pues Es que es lo mismo Como cuando te reprueba alguien Acá se dice reprobar O sea, reprobaste Reprobar, sí Reprobas una materia Y es lo mismo Que decimos acá No, es que el profesor La trae conmigo Pero es suspendido No sé En qué específicamente Te suspendieron de clases O reprobaste alguna materia Bueno, en fin El profesor le tiene manía Sí, le tiene manía Al estudiante En otros países es Mamá, me duele la cabeza Y la contestación Y la mamá Tómate una pastilla Hijo, te amo Te quiero mucho Ok Pero en España es Mamá, me duele la cabeza Para estar por ahí A las tantas No te duele, ¿ah? Hasta a las tantas No te duele nada No te duele nada Exacto Las mamás españolas Y las mamás mexicanas Hay mucha similitud De ahí Así que gente de España Les queremos decir Que en México Nos pasa igual Con las mamás mexicanas No, no sé qué tienen Siempre tiene que Tiene que hacer ese comentario Que te duele Por estar en el celular Tantas horas Por estar pegado En la pantalla O sea, pero eso de que Bien que cuando vas pelear No te duele nada Oye, ¿y tú? ¿Y qué dices eso al respecto? ¿Qué puedes contestar? Nada Porque es cierto Te vas al cuarto Con tu dolor de cabeza Porque es cierto Te chingaste, mamá Cuando voy de fiesta No me duele nada Es cierto, mamá Tienes razón Me voy a mi cuarto En otros países puede ser Ya, no le des tantas vueltas Ok Bien Una expresión que podemos usar muchos En España es No te rayes No te rayes Oye, eso me gusta No te rayes No te rayes, Jerry Creo que lo dicen mucho Sí, no, o sea No te rayes Es como que No te aloques O no te molestes Bueno No, como que No te vuelvas loco Por eso Ok Es muy cierto Me gusta No te rayes Más directo Más corto Más Siento que hasta Más de confianza Una persona que no me conoce Me dirá No le des tantas vueltas Pero alguien que me diga No te rayes Es porque me quiere ¿Me entiendes? Es porque no quiere Que me raye En otros países Es No te entiendo Normal No te entiendo Pero Pero en España es A mí me hablas en castellano, eh Sí Sí, como Sí, o sea Me ha pasado Que tienes que decirle a alguien Oye, no te entendí nada ¿Estás hablando en otro idioma? ¿O qué onda? Sí ¿Por qué sí? En español Como decimos acá En español A ver O sea Ahora en español Cuando no entiendes algo Y en español En otros países Te pueden llegar a decir Oye, no me apetece hablar No quiero hablar contigo En esta ocasión Ahí puede ser más Como por chat Pero también en persona Puede llegar a ser así Y en España Podría ser Ja, ja Yo creo que esto Vamos como en chat En persona ¿Te imaginas? En persona también O sea, yo te puedo decir Así como que Oye, no me Pone tú que soy alguien Que no quieres hablar Y yo te empiezo a contar Oye, no La otra vez me pasó así Ja, ja Sí o no Queda también en persona Así como tú Ajá Así no Te digo También en persona Pero en esto Podemos catalogarlo Más como por chat En España Suena más feo Suena más como No sé Suena más como que Es en chat ¿Sabes? Nos llegan a decir Si ustedes en alguna ocasión Han llegado a utilizar El jaja Para Y no entienden Tal vez Es como que siguen Y es como que tú Vuelves con tu jaja Incluso le cambias Las jotas Por las h En otros países Es con demasiada frecuencia ¿Vale? Muy seguido Pero Como muy seguido Pero acá en España Es cada dos por tres Cada dos por tres Cada dos por tres Sale No le hallo sentido Es como No sé Cada dos por tres Vendría a ser como Como a ver Cada 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 cuánto pasa El autobús Ok Cada dos por tres Yo siento que Como seguido Ok Es una forma como De abreviar El No querer dar Tanta información Ok Cada dos por tres Y ya Te dejan ahí con eso No tengo ni idea Pero pues ustedes Nos van a explicar En los comentarios ¿Cómo lo usarían Ustedes? Cada dos por tres Cada dos por tres Ok Y vamos a llegar A la última De este video Recuerden Si llegaron hasta aquí Recuerden que Esos tres mil likes Para ya empezar A preparar El próximo Ya sabemos Que les gusta Este tipo de videos A nosotros también Nos gusta Y vamos con la última frase En otros países Puede ser No recuerdo bien Que me dijo O sea No recuerdo Ok Y en España Y también yo Y también tú Todos Todos lo hemos llegado A decir así Ok Y no sé qué Y no sé qué Y no sé cuánto No sé qué No sé qué Y no sé cuánto Y no me preguntes Tampoco Y no me preguntes Exactamente No me preguntes Porque ni siquiera sé Eso es muy cierto Yo le he usado E incluso me gusta Esa frase de Este Oye que me ha dejado Es como un chiste Me ha dejado Mi ex Y que el otro amigo Le dice ¿Por qué te dejo tu ex? Algo como Dice que como que Algo como que No le pongo atención No sé No le estaba poniendo atención O sea Esa es más Más que nada Algo parecido Y no sé qué No sé cuánto Muchos ¿Cuántos de ustedes Han aplicado esa frase? Siento que muchos Yo siento que es una forma Como de evadir Sí Es decir Más información De la que deberías O Amelix Eso O eso Es como que De darle A explicar algo Que no tiene No tiene razón Darle vuelta al asunto No sé qué No quieres hablar del tema Pero bueno Hemos llegado al final De este video De las frases españolas Y me gustaría Que ustedes nos comentaran ¿Cuál usan frecuentemente? Y recuerden también Si quieren que hagamos un video Con sus comentarios De las frases Pongan acá abajo Tu frase Su frase Made in Spain Como cómo lo usarían ustedes O cuál no hemos dicho todavía Pueden dejarlo Y tal vez hagamos un video O también Que la gente haga Saque su lado creativo Para hacer una frase Made in Spain Comenten en los comentarios Y hacemos un video Reaccionando a sus comentarios Eso fue todo por el video Amigos míos Muchas gracias por vernos Nos vemos hasta el próximo video Y recuerden que siempre es Laura Del Coto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!